Con real y medio, con real y medio, con real y medio, compré una chiva. La chiva tuvo chivito, tengo la chiva y chivitos. Con real y medio, con real y medio, con real y medio, compré una pava. La pava tuvo pavitos, tengo la pava y pavitos. Con real y medio, con real y medio, con real y medio, compré una burra. La burra, tu burrito, tengo la burra y burrito. Con Real y Medio, con Real y Medio, con Real y Medio, compré una pata. Real y Medio nuevamente con todos ustedes, esta vez desde la sede de Vive Occidente en Maracaibo, capital del estado sur de la tierra del Sol Amada. Hoy vamos a hacer un programa bien interesante, un programa histórico que va a recuperar una fecha que es de gran importancia. Se trata del día 9 de mayo, que se celebra el Día Mundial de la Victoria contra el Fascismo. Y queremos hoy, un programa bien particular, aprovechar a una personalidad que está con nosotros el día de hoy, que se llama Genel Severín. Profesor Genel Severín, bienvenido a Real y Medio, bienvenido a Real y Medio. Gracias, estamos aquí con ustedes. Y lo vamos a aprovechar bastante porque usted tiene muchas historias que contarnos, tiene muchas cosas que decir. Así es. Además de eso, usted es un luchador de muchos años, un hombre de izquierda, de toda la vida. Bueno, se puede decir que de toda la vida, yo creo que usted nació y ya era de izquierda. Con un tetero de izquierda. Con un tetero agarrado con la mano izquierda. Y además de eso, un hombre bien enterado de lo que pasa en el país. Pero además de eso, un hombre que se ha dedicado durante mucho tiempo también a hacer una escuela itinerante, una escuela móvil que por todas partes va contando, narrando historias de lo que pasa en el mundo. Y además de eso, concientizando sobre los valores de la nueva sociedad, la sociedad socialista. Esa es la escuela Pedro Pérez. Así es. Correcto. Y nos va a acompañar hoy también desde su misma tierra. Paisana. Una paisana suya. Emily. Emily Nieves va a estar hoy con nosotros porque Henry lamentablemente no nos va a poder acompañar. Pero entonces hoy tenemos una piosquera también de lujo. Sí, qué bien. Gracias. Emily, bienvenida, mi amor. Gracias. Muchas gracias. Profesor, aprovechemos. El día 9 de mayo se celebra una victoria muy importante para la historia, la historia mundial, la historia de todos los tiempos, que es el triunfo ante el fascismo. La Unión Soviética, la otrora Unión Soviética de aquel tiempo, fue básicamente quien sufrió la mayor cantidad de muertos en esa guerra y fue además de eso la Unión Soviética quien logró finalmente la derrota del fascismo y la entrada a Berlín. Queremos hablar de eso, queremos que usted nos cuente eso y que por supuesto se sienta en libertad de decirnos cualquier otra cosa parecida porque también en Venezuela se desarrolló parte de esa guerra y usted también la conoce. Sí, mira, exactamente la guerra empezó, aunque vamos a hablar del final, la guerra empezó un primero de septiembre de 1937. Parece que mi vida está destinada a estar en un mundo de ese tipo porque yo nací el 26 de septiembre de ese año. Es decir que toda mi niñez fue durante la guerra y cuando terminó la guerra yo tenía siete años. Y pude ver a mi padre a través de la radio recibiendo noticias. Pero bueno, hablemos de ese triunfo que se ha tratado de, tú sabes, transversal, convertirlo, lo que ganó alguien se lo quiere llevar el otro y no es así. Si uno ve, profesor, no interrumpo, si uno ve una gran cantidad de películas que hace el cine de Hollywood, el cine de los Estados Unidos, e incluso el cine europeo, se da cuenta que pareciera que quienes triunfan en la guerra son los estadounidenses o Francia o Inglaterra y no la Unión Soviética. La Unión Soviética es quien tiene el mayor peso por esa gran victoria. 26 millones de muertos. 26 millones de muertos por toda la Unión Soviética. Mira, y es increíble lo que la gente desconoce de esa guerra, fíjense. Voy a empezarles cuando ya Stalin se da cuenta que Hitler está dispuesto a atacarlo. ¿Sabes qué hizo? Por eso, la industria, toda la industria soviética, la trasladó a la Siberia. Imagínate eso. Para eso tuvo que sostener el frente de que no avanzaran las tropas mientras trasladaba toda la industria, de manera que los aviones alemanes no llegaran a bombardearlos. Correcto. Pero lo interesante no es eso, sino que tú veías un camión cargado de piezas, un buey llevando una carreta con motores. Es decir, para ir a la Siberia, un niño llevando una llave de tubo. Es decir, tú has visto en el mundo animal esas estampidas de ñu, que son millones. Así fue el desplazamiento de donde estaba la industria soviética para trasladarla a lejanas. Y aclarémosle a quienes no lo sepan que en Siberia lo que hay es frío parejo. Exacto. Estamos hablando de condiciones de vida muy difíciles. Difíciles. Pero tú tenías que ver aquellas escenas de millones de seres humanos, camiones, de todo trasladando, y lograron trasladarlas. Exacto. Para que eso fuese posible, fíjate con lo que tuvo que pedir Rusia. Primero, los aviones alemanes eran aviones muy bien hechos, súper modernos, técnicas de todo tipo. Los aviones soviéticos eran aviones hechos de lona, pero hacían muchísimos. Entonces, ellos lanzaban, por ejemplo, 14 aviones para pelear con un avión. Los tumbaban a todos ellos, pero ellos lograban tumbar uno. Entonces, mientras ellos hacían un avión de los buenos, ellos hacían un montón de aviones. Y el que caía de piloto, una vez se montaba en otro de lona. Fíjate cosas como esta. Los soldados para detener el avance nazi de los alemanes. Los soldados no tenían suficientes fusiles. Entonces, tenía que estar un soldado con el fusil detrás otro y detrás otro, para cuando cayera esta, coger el fusil y seguir peleando. Y todo ese tiempo, en ese tipo de combate, lograron ellos ir deteniendo y deteniendo hasta que la industria soviética arrancó. Se pudo desarrollar ya. Y arrancó, construyendo nuevas cosas. Tuviste una vez una perrita laica que la lanzaron al espacio. Como no, el primer animal que hizo órbita sobre la Tierra. Sí, fíjate, los rusos inventaron esto. Perritos de esa raza los enseñaban a comer debajo de los tanques. Les ponían un explosivo con una antena y cuando venían los tanques alemanes, los soltaban y los perritos se metían debajo de los tanques alemanes y los volaban. Son cosas que la gente tiene que saber. La gente cree que la guerra armazón, hubo una cantidad de medidas increíbles que hizo. Ya comenzó la conversación y empezó a decir cosas bien interesantes. Así es. Pero antes queremos compartir con todos nuestros usuarios y usuarias titulares que el equipo de producción de Video Occidente tomó para este programa. Vamos de inmediato a verlas en pantalla y a comentarlas. A comentarlos. Son titulares. El primer titular es de Noticias al Día. El portal Noticias al Día titula Maduro viaja este miércoles a Rusia para conmemorar el aniversario número 70 de la victoria sobre el nazismo. Victoria sobre el nazismo, 70 aniversarios que se celebran en Rusia, en la actual Rusia. Del portal de RT, de Rusia Today o de Rusia Hoy, tenemos este otro que dice Kremlin, a la celebración del día de la victoria en Moscú, llegarán 27 líderes de estados extranjeros, que incluye por supuesto a nuestro presidente Nicolás Maduro. RT, ahí tienen ustedes una imagen del Kremlin. Y además de eso, vamos a ver el siguiente titular. El próximo titular es tomado también de una publicación rusa, el Sputnik Mundo. Dice, Maduro, si Moscú hubiese caído, se hubiese consolidado el dominio de la locura fascista. Tenemos esos tres titulares para que hablamos. Entonces, continuemos abriendo fuego. Continuamos entonces en la parte de... Ah, nos faltó uno, disculpa, Genel. Nos faltó el de Noticias 24, que también es un portal web. Dice, Asamblea Nacional acordó conmemorar victoria del Ejército Rojo sobre los nazis. También, por supuesto, haciéndose eco de esta celebración. Sí, entonces voy a seguirles hablando de cómo combatieron ellos, para que después caigamos en los aspectos filosóficos y de fondo. Te puedo preguntar una cosita más, Genel. Ese acuerdo que hace Stalin con Hitler y con Churchill, yo me imagino que también fue una forma de ir aguantando un poquito el ataque, para evitar que los nazis atacaran más rápido y tener entonces la oportunidad de la Rusia de defenderse, la Unión Soviética de defenderse. Sí, era estrategia, la política. Stalin era un hombre muy rudo, pero era muy inteligente. Pero muy inteligente, muy sabio. Inclusive, a él se le critica la dureza, y es verdad, era un tipo muy fuerte. Pero hay una expresión que él da cuando ya arranca el ataque alemán, que él dice a los rusos, peleen, que ustedes están defendiendo a los de ustedes, ellos no están peleando por nada. Ah, muy bien. Es más o menos en esas palabras. Aclairemos de quién es Stalin. Estamos hablando de Joseph Stalin, que fue el líder de la Unión Soviética después de la muerte de Vladimir Ilyich Lenin. Así es. Entonces, sigamos con el tipo de guerra. Ya cuando... Esas eran guerras con elementos primarios. Pero mientras eso está pasando, te repito, están pasando años mientras la industria soviética empieza a producir. Cuando está el ejército a 10 kilómetros de Moscú, muy cerca. Mira, en mi pueblo dicen que Dios es más grande que una matecoco, ¿no? O que la bola del gajo es la altura más grande que existe. Entonces, mira, cayó el invierno ruso cuando faltaban. Y los tanques empezaron a sufrir porque se congelaban. Fallaban. Ahí intervino un poquito la mano de Dios, ¿está bien? Ayudó. Pero también apareció el primer tanque T-34, que ya no era un perrito con una bombita. El T-34 ruso se caracterizaba por lo siguiente. Primero, tenía una oruga suficientemente grande que no se hundía en la nieve. Los alemanes sí se enterraban y ellos no. Tenía una oruga. Tenía un cañón sumamente potente que podía, un solo cañonazo destruido, otro era de 105 o algo así. Cañón muy fuerte. Después, el tal tanque de Sarrabo ya daba hasta 80 kilómetros por hora. Imagínese tú lo que es eso. Un tanque capaz. ¿En aquel tiempo? Por ejemplo, fíjate esto otro, esta gran, que esos rusos eran increíbles. Tenía dos mandos, uno para adelante y uno para atrás. Es decir, que podía correr para allá. ¿Y retrocedía? Sí, porque tenía dos conductores. Para seguir aquella máxima de Lenin un paso adelante y dos atrás. Exacto. Entonces, había problemas. Salían a 80 de retroceder. Yéndose. ¡Concha! Otra cosa. Y la capacidad de tiro del tanque ruso, el T-34, que todavía es famoso en el mundo, le llevaba una morena en los tiros porque ellos no usaban cojines, sillas de lujo adentro, sino cajas llenas de proyectiles. Entonces, cuando se le cagaban los balas, esas tenían. Se usaba la caja. Y, por último, tenía una formación, digamos, angular, que los proyectiles llegaban, no eran de frente, sino que resbalaban. Bueno, ese fue el T-34, que dicen que fue el ganador de la segunda, porque los alemanes tenían esta parte, ¿no? Sí. Pero también inventaron algo que llamaron balalaika, que yo creo que lo has visto tú en algunas escenas. Ellos fueron los que inventaron aquellas proyectiles que hacían mucho juntos. Eso lo inventaron ellos. Eso se consiguieron los alemanes, aparte de... Que no lo sabían. Bueno, porque... ¿Una sorpresa para ellos? Fue sorpresa. El T-34 fue sorpresa. Es decir, que los rusos inventaron cosas que... Y, por último, cosas que habían aprendido los finlandeses. La infantería alemana, cuando venían, tú sabes que ellos, es pura nieve. Entonces, ellos venían venir 10.000 hombres a 140 kilómetros por hora, caminando. Parecía que venían caminando. Pero eran los increíbles fusileros rusos de esquíes. Eso era horrible. Ver bajar eso. Se derrizaban por las nieves. Por las nieves. Pero tú sabes lo que es un soldadito. Un soldadito, todo fíjole, ver venir un hombre a esa velocidad y con una suba de metrallero. Increíble. Fue terrible, ¿no? Entonces... Mucha inventiva para poder... Claro. Mientras muchos se sacrificaron, esperando que mataran el de adelante para salir y detenerlos, y detenerlos, y detenerlos. Tú sabes que hubo el sitio de... Aparte, pues, de Troya, no hablemos de época más moderna, Stalingrado está considerado uno de los más largos sitios de la historia de la humanidad. También el Callao, allá en Sudamérica. Y no lo vas a creer. Pero el sitio de Valencia está catalogado, defendido por Urdaneta. Del mismo nivel de Stalingrado. Tres meses de sitio. Un amigo mío, Maracucho, me dijo, chico, ¿por qué será que los Maracuchos somos así? Sin ninguna modestia. ¿Por qué será que nosotros somos así? Sí, Urdaneta tuvo esa honra de estar en un sitio de tres meses, tanto como en Stalingrado. En Stalingrado llegó a darse el caso que había gente que se comía a otros muertos. El frío era tan grande que tú conseguías a un hombre parado, orinando, y estaba congelado, con el chorro de orina y congelado. ¿Te imaginas? Es una cosa horrible. Un hombre evacuando, muerto, estaba congelado. En plena procesada. Entonces, para que tengan una idea, el tipo de guerra que se desarrolló en ese momento. Emile, por supuesto, vos eso imaginate. Yo creo que esas son las cosas que enseñan. Chamita, chamita. Sí, estoy aprendiendo de Genel. Esas son las cosas que enseñan de esa guerra. Estoy hablando solo de ese armamento que hubo, pero después vamos cayendo cuando te consideres en detalles de tipo político, que son las jugadas que allí se hicieron, y eso es importante. Volviendo a la... Bueno, ya que hace referencia Genel a la jugada política y viendo los titulares de que nuestro presidente Nicolás Maduro asistirá al desfile, también conversábamos hace rato acerca de que nuestros pueblos a veces ven como lejanos que esas cosas pudieran ocurrir. Y nosotros precisamente el año pasado sufrimos durante varios meses, varias semanas, ataques de grupos fascistas, porque se puede denominar así a los grupos de oposición que atacaron a otros hermanos venezolanos que colocaban cualquier tipo de trampas terroristas para degollar a gente en la calle, gente que se dirige a sus trabajos, a sus casas, a la escuela. Entonces, precisamente nuestro presidente Maduro ha hecho la reflexión sobre eso, que de alguna manera nosotros en el 2014 logramos derrotar al fascismo. No estamos ajenos nosotros de esas acciones que se están conmemorando este 9 de mayo, sino que también pudieran ocurrir. Y también muy importante, recientemente el presidente Putin ha dicho que le gustaría de verdad poder vivir ellos una especie de unidad como la tiene Latinoamérica. Y obviamente esa unidad latinoamericana que tenemos hoy en el 2015 ha sido posible gracias a la gesta heroica de nuestro presidente Chávez en el siglo XXI. La claridad de Chávez. Bien, quisiera aclarar... Pero vamos a hacer una cosa, nos toca hacer una primera pausa. Ah, por supuesto. Pero ya también tocó un punto que nos parece bien bueno que lo desarrollamos en ese uso. El fascismo y la cosa. El fascismo también es lo que hemos vivido. Y además de eso, que tengamos la oportunidad de discutir ese tema del fascismo y el nazismo. Sí, sí, cómo no, vamos a hablar de eso. Vamos a aclarar de ese punto. Ya venimos entonces, disculpa que te haya interrumpido. No, tranquilo. Vamos a hacer una pausa, no se vayan a ir muy lejos. Continuamos en el kiosco al Saladillero desde la sede de Viveo Occidente. Llevanle a ustedes Real y Medio. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.